¡Cookie de visita! ¡A la reina le encantarán estas galletas! ¡Eso espero! Son para su club real de lectura. ¿Qué es un club real de lectura? ¡Es cuando la reina elige un libro para leer y discutir! ¿Cómo? El secreto del laberinto, El misterio de los Momrats, y, por supuesto, las memorias de la reina, volúmenes del 1 al 12. Eso parece muy interesante. Y hoy anunciará su nuevo libro. ¡No sé de qué será! Solo hay una forma de saberlo. Estoy feliz de que hayan podido acompañarme para hablar de mis nuevas memorias. Reina de todo, me viaje al trono. Ahora, ¿qué piensan del capítulo 734? ¡Oh, Alicia! ¡Te guardé un lugar! ¡Ah! ¡Bien! ¡Estás aquí! ¡Buenos días, Majestad! Traje las galletas que pidió. ¡Fabuloso! ¿Dónde está ella? ¿Qué? ¿Ella? ¡Cookie! Mi próximo libro real. ¿Quién? ¡Wow! ¡Chica! ¡No!